Y lo que digan que nos valga Y es que yo te quiero así Y no te cambio por nada Sin ti yo no sé vivir Yo me muero si te largas Y es que yo te quiero así Mi amor tóxico del alma Que aunque nos fuese convivir Contigo yo si me casaba Y lo que digan que nos valga Mi amor tóxico del alma